Scorpio gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a hacer una lectura para ver tus energías para el mes de enero a ver qué viene qué bendiciones hay para ti cuál va a ser el propósito del mes para ti y también el que tienen los ángeles y arcángeles como consejo para ti Scorpio esto es para el sol la luna el ascendente y el Venus el signo de Scorpio el sol es tu alma la luna es tus emociones el ascendente representa tu persona física o lo que puede afectarte físicamente y el Venus el amor Scorpio recuerda que son lecturas generales no personales tomen lo que sea para usted y deje ir el resto a mis nuevos visitantes deseo que esta lectura les ayude el oriente y que les sirva de mucho por favor suscríbete comparte y también comenta a mis suscriptores muchísimas gracias por el apoyo muchas gracias por los comentarios y muchas gracias por todo lo que han hecho por el canal espero que esta lectura también te sirva al final de la lectura vamos a responder una pregunta piensa tu pregunta y lo vamos a hacer con las cartas de los ángeles así es que piensa tu pregunta y al final viene la respuesta Scorpio también vamos a ver los números de la suerte y la numerología de tu lectura para ver qué mensaje extra tienen los ángeles y arcángeles para ti Scorpio sin más preámbulos vamos a ver qué hay en tu energía para el mes de enero del 2021 cómo va a comenzar el año qué está pasando para ti bueno Scorpio fabuloso fabuloso para los que deseaban tener bebé van a quedar embarazados así de así de claro alguno de ustedes simplemente va a tener como una alegría muy grande el año va a empezar fantástico van a recibir buenas noticias y veo mucha prosperidad y también como alcance de tus sueños vas a empezar a ver las cosas muchísimo más claras Scorpio y vas a ver como una luz al final del túnel esta carta representa el signo de Leo pero también representa claridad representa abundancia y mucha felicidad lo cual tú mereces Scorpio porque has tenido un año muy difícil has tenido un año lleno de ansiedad de estrés y ahora te toca desplazarte hacia algo mejor a tener una nueva jornada y cambios en tu vida Scorpio vas a salir de estancamiento económico y viene también noticias para un nuevo trabajo que estabas esperando y o un ascenso en laboral viene una entrada de dinero que necesitas lo cual es muy muy bueno tú has estado pidiendo por eso y toda tu energía habla de prosperidad avance y felicidad donde vas a dejar atrás angustia y estar sufriendo en silencio ahora vas a seguir adelante ahora vas a tener un nuevo capítulo de tu vida vas a mover la página las cosas se van a mover económicamente y también emocionalmente vas a sentirte más estable Scorpio vienen muchas vitalidad muchas bendiciones vienen muchas cosas que tú has estado deseando pero no tenías también se va a ir como de ti una energía que era un poco pesada que sentías que arrastraba se va a eliminar y una persona que con quien tú has estado conversando o con quien tienes una relación tu persona especial va a hablarte y va a aclararte cosas en cuanto a ustedes van a ver como definiciones para una unión más sólida lo que es bastante fabuloso Scorpio viene unidad viene felicidad y veo que es una unión espiritual una alma gemela y también esta persona tiene hijos de una familia anterior o de una relación anterior veo como que esta persona es algún padre o una madre de familia alguien que se ha decidido como a tomar las lindas de su vida para compartir el resto contigo aquí veo el signo de Aries vamos a ver que otro mensaje para ti tú estás llegando a donde tienes que estar por más difícil Scorpio que vea las cosas sigue caminando sigue adelante sigue con fe que las cosas van a empezar a abrirse las puertas para ti van a empezar como acomodarse todo para que todo te salga bien en cuanto a tu vida emocional y también en tu aspecto financiero el tiempo es ahora dice el arcángel que en enero vas a ir viendo como una cosa tras de otra te va a ir sorprendiendo solo tienes que creer y tener valor porque hay muchas cosas en las cuales tú tienes que tomar decisiones para cambio de vida y hay muchos de ustedes que se va como asustar porque van a hacer cosas muy rápidas o van a tener que salir del país o algo así pero veo cambios fuertes donde tú vas a tener muchas bendiciones viniendo hacia ti aquí veo que ibas dando vueltas en el mismo asunto sin llegar a ninguna parte tu vida iba en círculos donde te encontrabas con las mismas relaciones como estancadas relaciones donde no tenías beneficio donde no te valoraban donde te trataban mal y también en el mismo entorno económico donde tú lo que conseguías lo gastabas por aquí y se aparecía otro problema cada vez que tú conseguías algo esas situaciones van a terminar para ti van a ser cortadas de raíz y tú vas a tener una nueva visión y una nueva vida muy buena energía Scorpio aquí veo que tu energía va a subir y también te vas a sentir más empático te vas a sentir más fuerte en el aspecto espiritual lo cual es bastante bueno y vas a recibir ayuda alguien te hizo víctima de sus fracasos te hizo víctima también de su forma de ser de cómo te trató y te hacía sentir culpable esa persona va simplemente a desaparecer de tu asistencia ya tú no vas a lidiar con personas que simplemente se quejan y no quieren trabajar o no quieren hacer cambios vienen cambios en tu familia en la dinámica familiar y también muchísima más estabilidad Scorpio en esa área donde tú vas a simplemente a romper las barreras vas a empezar a abrir puertas y vas a hacer cambios trascendentales donde los problemas lo vas a cortar e identificar mucho antes de que lleguen lo cual es una virtud bastante bastante bonita tú vas a tener mucha claridad Scorpio para dar tus pasos firmes y para sentirte bendecido wow muy muy bonito aquí veo que tú vas a poder escribir tu propia historia no dejes que nadie viva tu vida por ti vívela tú haz lo que quieras haz lo que sientas y déjate llevar por el universo porque vas ascendiendo vas subiendo de nivel y también te tocan muchas cosas bellas y muchas bendiciones que tú tanto necesitas tú vas a tener armonía en tu vida donde las cosas van a dejar de chocar y vas a poder conseguir primeramente material estabilidad también salud una paz que tú necesitas muchísimo y vas a tener una relación sana lo cual es lo que tú necesitas y quieres y pides aquí veo que hay muchos sentimientos ocultos que van a salir a la luz y también van a haber muchas cosas reveladas van a haber muchas cosas como que tú vas a poder entender más acerca de ti mismo cuidado con las emociones de altas y bajas de sentirte como con el humor cambiante simplemente controla eso aquí veo el signo de piscis y el signo de cáncer vamos a ver qué otra energía ustedes están esperando para tomar su camino o que alguien se separe o lo vas a hacer tú pero veo una situación legal para algunos de ustedes donde envuelve la felicidad tuya en matrimonio también veo que vas a tener honores en el área de trabajo va a haber un reconocimiento que ha sido retrasado y ahora va a ser pasado hacia ti Scorpio veo que vas a tener mucha buena suerte las cosas que sentías lejos van a empezar a llegar a ti y vas a poder unirte con alguien que estaba en una dirección totalmente opuesta a la tuya las cosas ahora van a ir armoniosamente vamos a ver Scorpio que piensas tú piensas que estás cansado de esperar en una situación donde había un triángulo amoroso una situación con una persona que no se decidía de matrimonio donde tú no eras la persona beneficiada ya como que te cansaste del tema y quieres una decisión aquí veo signo de Aries, signo de Tauros, también Acuarios, Libra, Géminis Cáncer, Scorpio y Pisces vamos a ver por qué piensas esto porque ha habido muchos como muchas contradicciones, muchos bloqueos, demasiado conflicto en esta relación siempre como algo bueno y luego no hay el mismo bloqueo es como una rutina que vuelve y da vueltas donde no te lleva a ninguna parte y tú quieres como que las cosas cambien aquí veo el signo de Sagitario, Aries, Leo qué miedos tiene Scorpio tienes miedo de como que tu sueño de tener una estabilidad se derrumbe también tienes miedo de tú perder la calma, la paciencia y simplemente explotar aquí veo el signo tuyo, Scorpio y veo también Sagitario, Leo y Aries y Capricornio qué va a pasar en la vida de Scorpio veo que tú vas a salir de la situación donde te encuentras donde hay triángulos amorosos, engaños, donde las cosas son inconclusas y vas a sentirte mejor va a haber una recuperación y también va a haber una expresión de amor y algo más sólido en el área financiera si había alguna deuda que te preocupaba mucho viene abundancia y tus sueños se van a hacer realidad tú vas a encontrar el balance que necesitas aquí está el signo de Sagitario y Cáncer bastante también Acuarios vamos a ver cuál va a ser el tema del mes de Enero para ti Scorpio cuál es el tema del mes de Enero otra vez el sol el signo de Leo pero también es como una claridad en cuanto a una relación personal o una confesión y una decisión que alguien tiene que hacerte muy bella energía vamos a ver cuál va a ser el propósito del mes de Enero para ti el propósito es poder tener lo que tú deseas en cuanto al amor y la estabilidad que tú necesitas y mereces ese va a ser tu propósito qué obstáculo tú vas a sobrepasar en el mes de Enero el obstáculo que vas a sobrepasar es no tener ningún tipo de compromiso y obstáculo de lidiar con personas egoístas eso tú vas a dejarlo a un lado qué vas a cumplir que tú vas a decir wow no lo puedo creer que yo tengo esto en el mes de Enero aquí veo que vas a cumplir lo que estabas esperando vas a encontrar una iluminación y también una comunicación clara vas a tener la unión que tú tanto deseas de Almas Gemelas y tú vas a decir wow yo pensé que esto nunca iba a pasar pensé que era solo en mi cabeza vamos a ver que tienes que evitar Scorpio en cuanto a tu vida en el mes de Enero 2021 tienes que evitar sobrepensar las cosas tienes que evitar también tener miedo a gastar no tengas miedo a gastar porque viene mucha abundancia para ti no vivas con mentalidad de pobreza y tampoco sobrepiense las cosas y te mantengas ansioso y negativo por lo que sucedió en el pasado no dejes que el pasado arruine tu presente dónde vas a encontrar apoyo vas a encontrar apoyo en tener una segunda oportunidad de vida y un compromiso que viene hacia ti va a haber un compromiso veo que ha tenido más de un año esta persona pero ahora las cosas van a dar vueltas y viene una verdad expresada hacia ti muy bonita energía Scorpio lo que vi mucho en la lectura es el número 3 el número 3 representa sentimientos y también encuentros sociales puede ser que te encuentres en sitios con personas que inesperadamente pero también encuentros amorosos donde va a haber más intimidad más pasión en el mes de Enero puede ser que haya muchos intercambios de placer para ustedes los Scorpianos vamos a ver los números de la suerte me dan el número 4 me dan el número 19 el número 28, 35 y el número 18 vamos ahora a ver qué respuesta hay para ti Scorpio en cuanto a tu pregunta la respuesta para el signo de Scorpio qué respuesta hay grandes cambios felices me dicen que sí que tu situación totalmente va a mejorar la respuesta es un sí los ángeles están bastante positivos y quieren ayudar a todo el mundo y también sienten que tú mereces una oportunidad de sonreír eso me dice el arcángel San Miguel muchas bendiciones Scorpio muchas muchas gracias yo espero que esta lectura te sirva de una manera u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye